de la parte de tragedia, de desgracia, de nota roja que pudiera tener. ¿Por qué siguen ocurriendo estas cosas con las policías municipales? Veíamos al inicio del programa las declaraciones que hizo el padre del actor, del actor del joven Octavio Caña, quien murió pues con un disparo en la cabeza. La autoridad dijo que estaba huyendo, que venía alcoholizado, que traía residuos de marihuana, que trató de sacar un arma y que en la huida se disparó. Esa es la versión oficial, que se disparó accidentalmente al momento de chocar con su camioneta. Por supuesto, y como era de esperar, sus familiares no toman esta versión y hoy el padre de Octavio se expresó así. Todavía mi hijo venía vivo, después de que lo dejaron morir. Así de fácil. Nada más que le quedaban viendo, graciositamente, pues graciositamente también no voy a reír de ellos. Así de fácil. Ahora viene la mía. Aunque la Fiscalía de Justicia del Estado de México concluyó que el actor Octavio Caña se disparó solo al momento de chocar su camioneta, mientras era perseguido por policías municipales de Cubotitlán, Iscali, para su familia, esa versión no es real. Ellos aseguran que fue asesinado por los policías. Cuando le dispararon, en ese momento chocó y en ese momento ellos le dispararon, entran y le dispararon en la cabeza así de fácil. Así de fácil. Así de fácil fue. Se le hizo fácil entrar y pum, y darle un balazo. Y luego le empezaron a rascar que hacían policías adentro de la camioneta. Decían que él se había disparado. Ya te dije que están bien pendejos. No se disparó. Lo mataron. Hoy su padre, el empresario Octavio Pérez, confirmó que durante la persecución sí hubo disparos de la policía municipal. De acuerdo con el señor, la camioneta del actor tenía cuatro disparos en la parte trasera. Y aunque el arma que se encontró en la camioneta de Octavio Caña sí era de él, su padre asegura que el actor sabía utilizarla y estaba debidamente registrada. El policía lo aceptó que él disparó. Así, lo aceptó. Sí, claro, claro, aceptó que él disparó, claro. Está claro, está claro el asunto. Él no se va a disparar porque mi hijo salió a usar armas, porque yo le enseñé a usar armas. Así de fácil. Mataron a uno, güey. Mataron a uno, güey. Güey, le están pegando durísimo, güey. Pero las irregularidades, según su familia, van más allá. Su padre acusó que los acompañantes de su hijo, amigos de la familia, fueron obligados a declarar en la fiscalía para fortalecer la versión oficial, ya que estuvieron varios días detenidos. La gente que salió amigo eran amigos míos y amigos de él, que quede claro. Amigos míos y amigos de él y los torturaron hasta que se cansaron. Los que salieron ayer, uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo, perdóname, amigo, pero me hicieron firmar esto y esto y esto. Me madrearon tres, cuatro días y hasta hoy me soltaron y me hicieron firmar esto. De acuerdo con el señor Octavio, el actor Octavio Caña no fumaba marihuana ni era alguien que estuviera de fiesta varios días seguidos, pues lo ayudaba con su negocio en la Ciudad de México. Por ello, también señala que la primera versión que les dio la autoridad era muy distinta a lo que se sabe ahora. Hay un fiscal que habló con mi hija y le dijo que lo que salió primero, que negativo, prueba de alcohol negativo, prueba de Harrison negativa. ¿Cómo se va a disparar? ¿Cómo? Y luego le voltean, se lo voltean a mi hija, ay, ¿qué crees? Este, siempre sí, siempre sí salió con la prueba. Por eso me lo traje, que eran abrí el cuerpo cuatro o cinco veces. Mi hijo no es ningún experimento, están bien pendejos. El padre de Octavio Caña asegura que en los próximos días comenzarán las acciones legales para saber qué fue lo que realmente pasó con la muerte del actor. Aunque su versión es clara. La Fiscalía del Estado de México miente y para ellos se trata de un asesinato. Yo lo que quiero es justicia. Ah, vuelven a abrir la carpeta, nada, que ya cerramos, que se metió un tiro y a chingar a su madre. Bien, pendejos. No va a ser así. Nunca va a ser así. Primero, van a matar, cabrón, antes de todo. Yo no soy cualquier pendejo, ni cualquier idiota. Se metieron en un pedo grande. Así se los digo, voy con todo por ustedes. Se dirá que son las palabras de dolor de un padre. Es probable que la versión que da el Señor sea imprecisa y se entiende, no es la autoridad. Pero repito, es la versión de un padre. Eso por un lado. Por el otro, está, ¿realmente es confiable? ¿Es verosímil? La versión que están dando las autoridades del Estado de México. Y además, esto viene a ocurrir con una de las policías más señaladas, más cuestionadas, y vaya, si hay policías señaladas en la zona conurbada del Estado de México, como es la policía municipal de Cuautitlán, Iscali. Una combinación de elementos. Nos vamos a quedar con la versión de que el joven iba conduciendo en estado de ebriedad, no atendió el llamado de la policía, trató de huir, se estrelló y al momento de estrellarse, justamente tenía un arma en la mano que se le disparó y la bala entró por la cabeza. Cuautitlán, Iscali, a dos meses, por cierto, del cambio de, al cambio de administración. Morena ganó ahí en 2018 en buena medida, porque la gente estaba harta de cómo se había gobernado, cómo habían gobernado otros partidos, ese municipio, esa alcaldía ahora. Y en junio Morena perdió, ahora va a regresar la alianza PRI-PAN-PRD, va a regresar con una mujer, van a cambiar las cosas.